¿Qué es la exposición de fotografías y dibujos de la Semana Santa? Invitar a todos los ciudadanos a que se aproximen, a que disfruten de la fotografía, de los dibujos que tienen a su disposición y también invitarles, porque recuerdo que en el concurso de fotografía hay un punto que es para aquellas personas que quieran votar sobre la fotografía que más les guste, es para el voto del ciudadano, tienen una urna preparada para ello. Les invito a que pasen durante esta semana a emitir su voto, a dejar seña de cuál es la foto que más les gusta, la más representativa de la Semana Santa de este año. Y como digo, un lujo, como siempre, contar con la fotografía y con el arte de la Semana Santa en nuestra casa, que es la de todos. Muchas gracias y esta es su casa, están invitados.